En este video te voy a mostrar como hacer para cambiar la impresora de abajo, la que ves ahí, cuando te toca trabajar acá en Walgreens. Bueno, primero lo que vamos a hacer es, sacamos esto hacia el costado, sacamos los plásticos estos, y vamos a tirar la impresora hacia adelante, lo máximo que se pueda. A veces los cables están bastante extensos, en este caso tenemos que desenchufar este, que es como el cable del teclado, como vamos a ver acá, va en la parte de acá arriba de todo, y lo que haces es, tenés que sacar los tornillos, acá tenés un tornillo, ahora lo voy a hacer. Ahí sale la tapita ahí, como puedes ver, así que ahí sale. Y ahora hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Y ahora la tiramos para arriba. Y ahí ya la desconectamos, así que, como para que puedas ver, se ponía acá, y listo, sacar esta, ponerla nueva, este cable va desconectado, y acá ponemos la otra. Y ahora, sacamos el cable también, que está acá, suelto. Y como podemos, llegar a observar acá, tenemos ese conector. Y como podemos ver, ahí tenemos el cable este, lo dejamos ahí, no lo desvuelta ni nada, porque, si no se puede desconectar, o romper los pines. Esto, lo conectas casi en la parte de arriba. Y ahora, como podemos ver de costado, ponemos el tornillito este de acá. Y ahí ya quedó todo agarrado. Ahí ya hicimos el cambio. Ahora la apagas de acá de costado, lo volvés a prender, así que te tira algún error o algo así. Y ahí deberían dar todo, así que, algo que me olvidé de mostrarte, es las bandejas. Como podemos ver acá, las bandejas estas, hay que ponerlas nuevamente. Ahí tenemos otra bandejita esta. La ponemos acá nuevamente. O al revés, esta. Y las fotos caen acá adentro. Así que, básicamente, ahí como podés ver, así es como funciona, y así es como la reemplazás. Si ves el error ese que te aparece ahí, vas acá, la apagás, la prendés, y eso es todo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.